Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bien, yo perfectamente, o sea, estoy contentísimo. Hace un par de días me compré este pado para hacer selfies y digo, guau, con esto voy a hacer una selfie de la leche, o sea, coloco la cámara ahí y me pongo así, un plano así, dejado, llamo a unos amigos, tres, cuatro, digo, trate a tu hermana, a tu hermano, a tu novia, a tu novio, a quien sea, a todo el pueblo, no, todo el pueblo no, porque no cabe, selfie arriba, selfie abajo, ya me imagináis, ¿no? Los mejores euros invertidos de mi vida. Oye, Marco, una pregunta, ¿eso no es un recogedor? Pero cállate, que ellos no lo saben. Lo digo más que nada porque se te está viendo sujetando un recogedor. ¡Ostras! Esto no es lo que parece, ¿eh? Esto me ha dado el cambiazo de, en el cable de cámara ha habido un corte y me ha dicho, toma, toma un recogedor y tal, y bueno, vale, a quien quiero engañar, es un recogedor con una cámara enganchada con celos, ¿qué pasa? No tenía más recursos, pero por lo habéis creído, ¿no? Pues ya está, ala, ya estoy contento. ¿A dónde vas? Me voy a peinar el pez que no tengo. ¿Y la intro qué? Por la trupe, ya me has cabreado. Dentro intro. Hola a todos, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Me alegro muchísimo. Hoy os quería hablar de las fotografías, un tema que me parece muy interesante desde mi punto de vista. Las fotografías al cabo de la historia han pasado de ser en blanco y negro al color. ¡Uy! ¡Qué chulo! Recientemente ha surgido una moda llamada los selfies. Todos sabemos lo que es un selfie y para que no lo sepas simplemente haces una foto de ti mismo. Hacerse un selfie es muy fácil. Coges la cámara o el móvil y ¡pum! Te haces la foto. Pero no siempre puede resultar así de fácil. Voy a hacerme una foto para enseñar a mi amigo lo guapo que soy. Solo tengo dos amigos en el Facebook, pero me da igual. Yo quiero enseñar el guapo que es tu amigo. Oh mierda, se me olvidaba que en mi móvil solo puedo hacer fotos con la cámara de atrás. ¡Y no te lías en mi polla! ¡Te reviento! Pobre gafukis, lo pasa realmente mal haciéndose fotos. Otra cosa a tener en cuenta a la hora de hacerse una foto es el temporizador. Cuando estamos solos y queremos hacer una foto a distancia, el temporizador puede ser una gran herramienta. Pero en algunos casos, lo más probable es que te pase esto. Ahí, perfecta. Joder, sí que tarda, ¿no? ¿Le habré dado bien? Lo del temporizador. A mí también me pasa. A un amigo también. Pero más al amigo, ¿eh? A él más, pobrecillo. Las fotos también sirven para recordar viejos tiempos. Y por una forma u otra, te hacen tener en transportarte hasta el momento de esa foto. Figuradamente hablando, claro. Qué bien lo pasé aquella tarde con mi amigo. Ojalá volviera atrás en el tiempo para poder estar ahí otra vez. ¡Coño! ¡Hostias! ¿Pero qué haces en mi casa? Pues yo estaba en mi casa recordando una foto que nos hicimos hoy y entonces... ¿Una foto juntos? Sí, sí, una foto que se supone que nos hemos hecho hoy. Ah, pues si queréis la hacemos. Venga, va. Bueno, yo me vuelvo a mi época que no quiero seguir más aquí. Venga, que vaya bien. Y no me peguen estos sustos. ¡Wow! Sí, con el psicólogo. Mira, es que tengo visiones muy raras. Sí, me te transporto en el tiempo y esas cosas. Vamos, normal. ¿Qué acaba de pasar aquí? Suerte que he dicho figuradamente. Y para finalizar el vídeo quería explicaros algo de la cual todos estaremos muy identificados. Es una foto de la cual tenemos que renovarnos cada cierto tiempo. Es una foto que cuanto menos la enseñemos, mejor. Id pensando. ¿Lo tienes? En efecto, estoy hablando del DNI. El DNI es la foto por la cual pagamos para esconderla. Porque, a ver... Yo no sé. Nos hacemos una foto normal. Y ellos la convierten en blanco y negro. Y yo no sé qué efecto le meten. Que salimos como el culo. Si alguien me pide el DNI, ¿yo qué le digo? ¿Que me parezco a esto? Pues me lo quiero renovar. Me lo quiero renovar ya porque no soporto tener una foto de la cual no me parezco en nada. Lo malo, lo malo, que hasta de aquí cuatro años no puedo de renovarlo. Marte, ¿quieres hacer una foto conmigo? No quiero hacer una foto contigo. ¿Cómo que no? Si soy muy guapo de cara. Sí. De cara a la pared. No te digo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya sacado una sonrisa al menos. Y si es así, dale un me gusta para que me ayudes a seguir con más vídeos semanalmente. También si quieres me puedes seguir en las redes sociales de Facebook y Twitter. Que de vez en cuando, a lo travieso, meto algún adelanto, alguna novedad sobre el vídeo del próximo domingo. Y así os mantengo atentos a próximas novedades. También podéis interactuar conmigo, mandarme mensajes, decirme mejora esto de este vídeo, o esto me ha gustado, o esto no me ha gustado. No sé, sois libres de decirme lo que queráis. Si me queréis saludar, si me queréis decir cualquier cosa, ahí estoy siempre. Y suscríbete si no quieres perderte ninguno de los vídeos que subo semanalmente. Y nada más, muchas gracias por ver este vídeo. Gracias a todos los que me seguís, que sois muy grandes, que cada día hace que el canal suba más y se dé más a conocer. Y que sin vosotros esto no sería posible. No tengo palabras para daros las gracias. Y bueno, espero que cada vez seamos más y me ayudéis a crecer. Así que nada más, me queda desearos una feliz semana y hasta el domingo que viene. Hasta luego. amigos de esto ya que pena dos amigos lo que hace con su vida ahora sí ahora sí estoy guapo con esta foto no arregla ni los filtros de instagram ni de retrica justo el móvil se me va a petar de fotos feas esta foto va a triunfar cuando la suba a facebook porque va a tener mínimo 20 me gusta y eso que tengo dos amigos solo en la descripción de la foto voy a poner si el gafuki te vacila tú te callas y así lo tengo a todos cagados de miedo cuando estamos solos el temporizador muy bien cuando el temporizador no y por un motivo u otro te hace enterar y para finalizar el vídeo quería explicaros algo de la si alguien por alguna casualidad me pide el dni y le enseño esta foto tú crees que tú crees muy bien tú crees la próxima novedad ya está sonando el móvil